Muy buenas mis queridos amantes del corazón, en esta ocasión os traigo un videito de hemeroteca que me he encontrado en el que Kiko Jiménez expone la relación o supuesta mala relación que tenía la familia Moedano o por lo menos que tenía una mala imagen de Ana María Aldón y que ella lo estuvo pasando mal en las primeras etapas de la relación con José Ortega Cano porque la familia no terminaba de aceptarla, resulta ser que Ana María Aldón se quedó embarazada a los dos meses de empezar la relación según está contando aquí Kiko y eso pues la familia se lo tomó como que lo olía mal, que tenía mala espina, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dijo Precisamente que he estado cuatro años en esa familia, he visto todo lo contrario Y qué bien te ha venido No había tan buen trato por parte de ambas, ya está, simplemente eso No, pero ¿por qué? Porque yo he visto a Ana María Aldón y tiene como, no sé, como un carácter muy bueno, muy sorprendente No, a mí ella me encanta, si yo a Ana María Aldón, yo siempre lo he dicho, a mí ella me cae genial Viene a decir Kiko Jiménez que le ha sorprendido, esto es cuando está entrando Ana María en superviviente y Gloria Camila va a defenderla, ¿no? Que le sorprende porque es como, bueno, que si no te llevas bien con ella, si no te cae bien, no te gusta ¿Qué haces defendiéndola? Mujer, pues oye, excelente, pero hay cosas que a mí pues no me cuadran, sinceramente Gloria no tenía una muy buena relación con Ana María Aldón, eso es así, eso no lo vamos ahora aquí a negar porque yo he estado ahí en esa familia y yo lo he vivido, y me extrañó Pero ¿y tú cuando lo vivías que era lo que te decía ella? ¿Era ella la que tenía problemas con ella? No solo por parte de Gloria, sino por parte de toda la familia, dejemos de ser hipóquita Bueno, dejemos de ser hipóquita, por parte de toda la familia y yo me imagino que en esos cuchicheos Él también opinaría, ¿no? A mí me gustaría saber qué es lo que decía él Él estaba de acuerdo con esas opiniones, con esos cuchicheos O él daba la cara y decía, oye, no, a Ana María no le digáis esto, por Dios, que a mí me cae muy bien Porque está muy bien quedar bien de cara al público Pero Ana María Aldón se quedó embarazada a los dos meses desde empezar la relación con Ortega Cano Y eso, pues, no le cuadró a mucha gente de la familia Y eso no lo digo yo, eso lo he vivido Yo he estado hablando con Ana María Aldón, he tenido muchas conversaciones y ella ha sufrido muchísimo Claro, a ver, es entendible, no sé qué pensaréis ustedes Que tengas... que no te fíes de la gente que entra nueva en la familia De la gente que se te acerca, ¿no? Y tú dices, alá, si es que a los dos meses de estar con José Ortega Cano, ¿no? Te quedas embarazada, ¿no? Te quedas embarazada, vas a tener un hijo de José Ortega Cano Vas a tener un heredero, un heredero... un único heredero Un único heredero, me refiero, de sangre, ¿vale? De José Ortega Cano Ya con esa edad, José Ortega Cano, un hijo, los otros super mayores, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor así de primera... de primera choca De primera choca, a lo mejor Que no tiene por qué tener nada de malo O sea, yo conozco un montón de parejas que al poco tiempo de llevar... Nah, de haber comenzado la relación Se han quedado embarazada Ha fallado el método anticonceptivo Han tenido una noche de lujuria y se les ha ido de las manos el control No sé, cualquier cosa, ¿no? Yo pienso que siempre cuando se... se tiene un embarazo es buscado O sea, vale que tengas un accidente Sí, pasa ¿Vale? Pero... hay veces en las que si tú estás tomando las pastillas O tienes... ¿sabes? Si estás utilizando métodos anticonceptivos A no ser que falles es buscado Mejor lo digo así, ¿vale? Porque sí, puede haber un accidente ¿Vale? Corrijo Puede haber un accidente, pero... No sé Se puede ver mal, sí, se puede ver mal Eso ya lo saben únicamente ellos dos ¿Eh? Porque... ¿qué pasa? ¿Qué hay de raro en que empiece una relación y a los dos meses te queda embarazada? No pasa nada Son cosas de la vida Pero muchas personas de esa familia lo pusieron en tela de juicio Su interés ¿Cuál era? ¿Qué pretendía con eso? Y entre ellas, Gloria Y por eso me sorprende que ahora de repente vaya de... Vengo a defender a Ana María Aldón Venga ya, hombre, con la hipocresía Venga ya Claro, a ver, aquí estaría... Puede ser verdad Seguramente sea verdad Si lo está contando, seguramente sea verdad Que pensaran eso Estamos hablando de... De cosas, ¿no? De hace años A lo mejor con el cabo del tiempo Ha sido más aceptada, ¿no? La gente ha visto mejor intención en Ana María Y ahora la aceptan más O tal vez Simplemente están siendo falsos Delante de la tele Por no mancharla O crear un mal rollo O lo que sea En fin Son cosas que pasan, ¿no? O sea, yo me imagino que Gloria Camila Pues fue a defender a la superviviente Porque es quien iba a ir Si no, el torero no iba a ir Eso está clarísimo ¿Podría ir alguna amiga? Pues sí Podría haber ido alguna amiga Que no fuera mediática A Olga Moreno en su momento La defendió una buena amiga Una buena amiga que no era Nada de la televisión ¿Me entendéis? Yo me imagino que elegirían a Gloria Camila Porque era la persona más cercana de la casa Que además Formaba parte de los medios No sé Me imagino que sería eso ¿Qué pensáis ustedes, familia? ¿Puede haber cambiado de opinión? ¿O realmente O realmente no? No sé Yo es que lo que diga Kiko Ya sabéis Va un poquillo ahí con Creo que va un poquillo con mala baba Pero bueno Os dejo que opinéis libremente En la caja de comentarios Os está leyendo Y os mando un abrazo enorme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!